La nueva ley de restauración de la naturaleza o cómo Europa se va a cargar el sector primario y moriremos todos de hambre. Hola a todos y bienvenidos a Naturaleza Vivida. Mi nombre es Lidia, para quienes no me conocéis y para quienes sí, gracias por volver. Si habéis visto alguno de mis otros vídeos sabéis que me gusta jugar un poquito con los títulos y con las intros, así que si esperabais que esto fuera un vídeo apocalíptico, me temo que no. Simplemente me he leído las doscientas y pico páginas de la ley. Y voy a contarlas aquí un poquito, sobre todo los impactos que va a tener en la agricultura y en el medioambiente. Como todos los textos legales, a mí esto me parecía un tocho, porque es un tocho. Así que voy a intentar hacer este vídeo más bien cortito y ligero. De todos modos, como siempre, os dejo el texto original en la descripción para que podáis echarle un ojo si queréis. Y otra cosa, si escucháis ruidos por el fondo, que espero que no sean muchos, mi grón está suelto, está en modo goblin y es lo que hay. Vamos por el principio. ¿Qué es la Ley de Restauración de la Naturaleza Europea? Pues es la respuesta que intenta dar la unión a la cantidad de ecosistemas degradados que hay en este territorio. Bien sea por diferentes impactos antropogénicos, por usos que se le han dado y demás. El principal objetivo es recuperar los ecosistemas que o bien almacenan o bien capturan CO2 de la atmósfera y aquellos que tienen especies que están protegidas o que tienen algún tipo de vulnerabilidad. Como gran parte de lo que se hace a nivel europeo, tenemos que tener en cuenta que, aunque es súper ambicioso, luego se va a llevar a cabo a nivel más concreto dentro de cada país. Entonces, ahora mismo tenemos lo que diría la ley como un poco en general, pero 100% cómo se va a actuar, cómo se va a implementar, se deja para cada país hasta que España no genere su propia regulación. Pues no vamos a saber qué impacto o qué medidas se van a tomar a partir de esta ley. Entonces yo ahora voy a explicar la ley porque me parece interesante, porque me parece chulo, pero que sepáis que ajustado 100% a España hasta que no saquemos nuestra propia ley, que eso puede llevar bastante tiempo, no se va a saber cuáles van a ser realmente las medidas que se van a tomar. Esta ley se encuadra dentro de otras iniciativas de medio ambiente de la Unión Europea, como la Estrategia para la Biodiversidad de 2030 o el Pacto Verde para intentar llegar a la Neutralidad Climática en 2050. He tenido que repetir esta toma como cuatro veces para poder decir Neutralidad. Es una palabra que me he puesto barbaridad. Neutralidad. Entonces, vale, bien, toda esta intro estaba muy chula, pero ¿qué objetivos en concreto tiene esta ley? Pues a mí me han parecido muy ambiciosos. Para 2030 quieren recuperar un 30% de los ecosistemas europeos. Para 2040 un 60% y para 2050 el 90% de los ecosistemas europeos. Entonces, ¿cuál es el problema con el que se ha enfrentado esta ley? ¿Por qué se ha visto con tantas trabas a la hora de salir? Que, por cierto, ha salido de una forma bastante más suave de la que había al principio. Por ejemplo, se ha quitado bastante legislación sobre los químicos que se pueden emplear en agricultura. Por parte de la mayoría de países que votaban que no. El mayor problema que le veían es que si se pretende recuperar el 90% de los ecosistemas y tanto las ciudades como el campo se consideran ecosistemas, ¿qué parte nos queda para alimentar a la población o para la industria? Una de las cosas que más llama la atención es que esta ley se ha aprobado de una forma súper justa con una mayoría del 66%. Que si no recuerdo mal, en Europa las cosas se tienen que aprobar con un 60% o un 65% para que se considere mayoría. No me citéis en esto, pero creo que iban más o menos por ahí los números. Sin embargo, cuando se preguntaba a la población de los países que estaban votando que no, la mayoría sí que estaba a favor de esta ley. Pero aún así, había bastante recelo sobre cómo iba a afectar sobre todo a la producción de comida, que al final es algo que, bueno, nos afecta como muy directamente. Como era el eslogan que salió con las protestas del campo, si en el campo la ciudad no come o algo así, bueno, bastante ilustrativo. Entonces, al final, ¿cuáles son las casuísticas que realmente se han visto incluidas dentro de la ley? Lo primero es ir recuperando unos ecosistemas que ellos enumeran en el anexo 1, que son un mogollón, pero que están clasificados en ecosistemas terrestres, costeros y de agua dulce, ecosistemas marinos, ecosistemas forestales, en los cuales también se prevé que se puedan explotar de cierta manera, siempre y cuando se intente aumentar su biodiversidad y se planten, sobre todo, especies autóctonas. También lo que ellos llaman ecosistemas urbanos, que básicamente son las ciudades, pero que se pone como una obligación que las ciudades cada vez tengan más espacios verdes y que además los que ya tienen no se puedan quitar. Que a mí me parece estupendo, y a ver, esto es una pequeña puya, pero es que en mi ciudad se han estado sustituyendo un montón de plazas con espacios verdes por unas sartenes de hormigón en las que no hay ni una sombra, que aquello es terrible. Pero bueno, simplemente eso, poner más espacios verdes, más parques y tal, para que las ciudades no sean como un islote de cemento en medio del resto. Otro punto que a mí me parece muy interesante es mejorar la conectividad de los ríos y tratar de mantener o mejorar las llanuras aluviales. De hecho yo cuando empezaba a subir vídeos en este canal, creo que ahora el vídeo ya lo tengo en privado porque es la de los primeros y me da un poco de vergüenza. Pero hice un vídeo sobre cómo las llanuras aluviales, cómo el permitir que el río se expanda cuando viene una avenida, evita muchos de los daños que hay por inundaciones. Porque es ese espacio que le permite al río simplemente expandirse, lo que hace que el agua no lleve tanta velocidad y no genere tantos daños. Porque si colocamos el río muy encajonado, muy cerrado con barreras, el agua lo que va a hacer es ir mucho más deprisa, tener mucha más fuerza y hacer muchos más daños si en algún momento llega a romper alguna de las barreras. Funciona igual que si coges una manguera y le pones el dedo y tapas parte. El agua va a salir mucho más deprisa por ahí. Bueno, pues esto es algo que se quiere intentar evitar. Y además pues lo de eliminar barreras que ya no funcionan, pues porque bien están obsoletas o son presas que ya están colmatadas y no tienen ningún tipo de funcionamiento. Y entonces permitiría pues que los peces suban y bajen, que haya más intercambio de biodiversidad y que el río vaya poco a poco recuperando su régimen normal. Que, mucha atención, esta parte no quiere decir que se vayan a eliminar las que sí que están en funcionamiento y las que sí que se están aprovechando. Siguiendo con el aprovechamiento de zonas naturales, la ley pone un par de excepciones que si bien es cierto que en su mayoría tienen que tener una evaluación de impacto ambiental positiva, sí que tienen como más libertad a la hora de ponerse que otras instalaciones, que serían las energías renovables y las de defensa nacional. Las energías renovables, pues porque aunque tengan cierto impacto, básicamente se consideran un mal necesario para poder eliminar el consumo de combustibles fósiles. Y en tema de defensa nacional, pues zonas que o bien ya están en uso o que se consideran súper necesarias para la protección de la Unión Europea o de ese país, se pueden eximir de esta ley. Además, se pide que se intente mejorar por todos los medios las poblaciones de polinizadores, que son una piedra clave en toda la generación de comina y en todos los ecosistemas. Y además, se propone la plantación de 3.000 millones de árboles en toda Europa. Árboles autóctonos, árboles que se supone que van a tratar de captar CO2 y mantenerlo en su biomasa. Y ahora sí, vamos con el favorito de todos, que son los ecosistemas agrarios. A ver, yo entiendo que los ecosistemas marinos y cómo va a afectar a la pesca y demás también son parte del sector primario, pero yo voy a hablar un poquito más de lo que entiendo por lo que me toca. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta ley subraya un montón que el uso agrícola que se dé al campo debe poder mantener a la Unión Europea. Es decir, intentan promover una autosuficiencia de toda la Unión para no tener que depender de importar desde otros países. Sin embargo, lo que propone es alejarse de la agricultura industrial que se ha estado llevando a cabo en los últimos años, lo cual podría parecer bastante contraintuitivo porque la agricultura industrial es la que parece más productiva. Esto ha sido uno de los mayores puntos de choque que ha habido cuando se estaba intentando promover esta ley porque se proponen unas nuevas formas de cultivar que promuevan la biodiversidad, es decir, que no haya monocultivos, que se cultiven varias cosas en una misma zona, que haya biodiversidad de insectos, por lo tanto, los plaguicidas se usen menos, que también se conserven muchas de las lindes, muchos de los árboles que hay rodeando los campos pequeños, por lo tanto, se intentan evitar los grandes latifundios. Y va de una forma un poco contraintuitiva la idea que tenemos de esos campos amplios que se pueden cosechar todos de golpe y que además producen un montón, una barbaridad, porque les estamos metiendo una gran cantidad de insumos para que produzcan todo lo que puedan esa cosecha. El plan de esta ley es que no sea solamente una cosecha muy potente para ese año concreto, sino que se extienda a lo largo de muchos años. Es decir, que a nuestros nietos les llegue un campo en las mismas o mejores condiciones de las que lo tenemos nosotros. Que si siguiésemos explotándolo de la forma industrial que estamos haciendo ahora, pues no sería posible que les llegase, porque poco a poco lo vamos desgastando. Esto es algo bastante controvertido, porque aunque es verdad que los estudios lo apoyan, es algo que en nuestra memoria, por así decirlo, en nuestra memoria colectiva, no cuadra, porque no es lo que se lleva haciendo en las últimas generaciones. Y además es algo que propone unos beneficios muy a largo plazo en contra de los beneficios prácticamente inmediatos de la agricultura industrial. De hecho, yo he hecho un par de vídeos sobre el impacto que tiene Arar sobre el suelo, sobre cómo eso a largo plazo lo va degradando y como ya se ha visto que estamos perdiendo suelo y estamos perdiendo nutrientes, os dejaré por aquí el enlace si lo queréis ver o por la descripción. Por favor, acabad primero este vídeo. Pero me he encontrado con bastante oposición a lo que yo estoy diciendo, que no son cosas que yo diga, pues porque me las saco de la manga, porque soy una hippie y porque me apetece a mí. Simplemente son cosas que nos cuesta cambiar, porque nos parece que va como muy en contra de lo que se ha hecho siempre o de lo que parece más intuitivo. Y concretamente, ¿qué es lo que esta ley va a mirar que se hagan esos ecosistemas agrarios? Ellos proponen cuatro indicadores para este tema. El primero son la cantidad de mariposas que hay en los pastizales agrarios. Además, también se quiere ver cuánto carbono hay almacenado dentro del suelo, cómo de rico es ese suelo en temas de carbono orgánico. Por lo que contaba un poquito de eso, de ir mejorando poco a poco el suelo para que las próximas generaciones también puedan cultivarlo. Además, también quieren que haya muchos elementos paisajísticos de gran diversidad, así es como ellos lo llaman, que vienen a ser lindes, acequias, charquitas, árboles separados o así, algunos en conjunto, que es muy tradicional de la España rural de hace unos años. Y aunque en principio a lo mejor eran un poquito más simplemente por conveniencia, por separar tu campo desde al lado, por tener una división clara y por poner ahí un árbol del que pudiese escoger, pues yo qué sé, unas manzanas o unos melocotones así de vez en cuando y que realmente tampoco ocupase mucho sitio. Pero lo que ocurre es que esas zonas se convierten en una reserva de biodiversidad, en una zona de protección para un montón de animales, desde insectos a mamíferos a un montón de aves. Y hablando de aves, ese es el último punto, que son la cantidad de aves que hay que están asociadas a los campos de cultivo concretos de cada país. Que en España, pues por ejemplo, tenemos estas. Y además, en temas de agricultura, también se ha hecho mucho, mucho hincapié en esta ley. Hay una zona bastante grande en la que se describe sobre evitar la sobreexplotación de turberas o el secado de turberas para utilizarlas como zonas de agricultura. Entonces, si lo que se quiere es que la agricultura en Europa siga siendo productiva, pero a la vez tenga una mayor diversidad y no sea tan industrial, tan intensiva, ¿qué es lo que significa para la agricultura en Europa? Pues sobre todo, un cambio hacia una agricultura diferente, una agricultura moderna, que no sea ni la industria que se lleva dando a cabo desde hace unos años, ni la que teníamos hace un siglo. Es una agricultura que tiende hacia una sincronización con la naturaleza, hacia una permacultura, de forma que emite de alguna manera los ecosistemas naturales, pero siga produciendo para el consumo humano y el consumo animal, que también es importante. Esto, la verdad, es que puede ser un poco como disperso, al menos a mí me lo parecía cuando lo estaba leyendo, pero la ley también propone algunos ejemplos de cuáles son las medidas concretas que se pueden poner para la agricultura. Bueno, en realidad pone ejemplos para todos los puntos, pero como yo estoy hablando de la agricultura, pues vamos a ver esos. El primer ejemplo que da la ley, y que es un tema sobre el que vuelve a insistir muchas veces, son los elementos paisajísticos que veíamos antes, las lindes, las charquitas, las acequias, los árboles, porque eso aumenta muchísimo la biodiversidad que hay en los campos. Y además actúan como unos corredores, como unos pasillos por los que los animales pueden andar de forma segura y sin molestar a lo que vendría siendo la explotación agrícola. Además, se propone que estas explotaciones tengan un enfoque agroecológico. ¿Y qué se entiende por agroecológico? Pues recuperar prácticas como el cultivo múltiple en una misma zona. Pues por ejemplo, en mi pueblo lo que se hacía es que en la zona donde estaban plantados los almendros, también se plantaban judías, de forma que los dos cultivos se complementaban uno al otro. O la que es súper popular y siempre se habla de ella cuando se habla de cultivos que están juntos, que están complementados uno con otro, el del maíz, las calabazas y los frijoles, que se practicaba o se sigue practicando mucho en su américa. Además, se quiere retomar una práctica que antes estaba súper extendida, que es la rotación de cultivos, dejar partes en barbecho para que la tierra pueda recuperarse y implementar una gestión integrada de tanto los nutrientes como los pesticidas. Es decir, hacer un análisis previo antes de emplear este tipo de elementos para usar solo lo necesario y hacerlo de una forma mucho más particular para la parte que estamos tratando. En tema animales, se quiere recuperar mucho lo que es el pastoreo extensivo, que además de que actualmente está integrado ya en los ecosistemas porque lleva mucho tiempo evolucionando con los ecosistemas humanos, con los ecosistemas agrarios, cuando los comparamos con las ranjas de intensivos es que directamente no tienen comparación con el impacto que generan unos y otros. Además, se quieren reducir mucho todo lo que sea el uso de pesticidas químicos y abonos químicos, ir moviéndose en un sentido quizá un poquito más, no quiero decir natural, pero en torno a abonos verdes o control de plagas con otro tipo de insectos depredadores, cosas por el estilo. Y también se proponen que las zonas que están abandonadas, que ya no tienen explotación, pues se dejen simplemente para otros ecosistemas. Cuando surgió esta ley se hizo un vídeo en el que aparecían varios expertos hablando del tema en el que trataban los mitos que había sobre la propia ley. También os lo dejaré por abajo porque está en inglés, pero es muy interesante, es un poco tocho eso sí, pero si le queréis echar un ojo. En este vídeo lo que se explicaba también es que esta legislación no es algo nuevo. Es verdad que Europa lleva mucho tiempo avanzando en esta dirección, con diferentes tipos de legislaciones, pero sí que es uno de los proyectos más ambiciosos. También hablaban un poco del miedo a que no sea compatible con el sector primario y que genere una inestabilidad alimentaria, pero como estábamos ya mencionando antes, no es que sea incompatible con el sector primario, sino que fuerza una transformación del sector primario para que sea viable hasta futuras generaciones. Y el cambio siempre es, pues, como decirlo, no problemático, pero sí que cuesta trabajo. Y volver a llegar a un momento en el que digamos esta es la forma, aquí estamos cómodos con los resultados que obtenemos y con la biodiversidad que tenemos y los impactos que se genera en la naturaleza. Pues va a llevar un tiempo. Y además, a veces es difícil proyectar la mirada a un tiempo más lejano, a los impactos positivos que estos cambios tendrán en el futuro. Y el punto que más interesante me pareció de la charla, porque estos otros ya estaban como muy revisados en la ley, pero era también la preocupación sobre el impacto económico que va a tener esta ley. porque sí que es verdad que va a afectar a ciertos trabajos, porque son actividades económicas que tienen un impacto directo en la naturaleza, un impacto negativo en la naturaleza, y se van a tener que reconvertir. ¿Qué es lo que se comentaba en esta charla? Pues que si bien estos trabajos en concreto sí que es posible que tengan un impacto, por poner un ejemplo, las explotaciones intensivas de cerdo. Se van a tener que reducir en esquinas, pero es que en España la explotación intensiva de cerdos es algo que a mí me parece absurdo. En Aragón, que ya hablo de Aragón porque es lo que a mí me toca, hay más cerdos que personas por la cantidad de cerdos que exportamos. Y a la vez, lo que se propone es que si bien esos trabajos en concreto sí que van a tener un impacto, hay otros trabajos que se van a ver repercutidos positivamente. Por ejemplo, por los pastores, se supone que va a haber una mayor demanda y unas mayores ayudas para aquellos que tengan una explotación en extensivo de ganadería. Mucha gente tiene miedo a que, por ejemplo, si cierran granjas de animales, que no vaya a haber carne para la gente, que no vaya a haber suficiente. Pero lo que hay que ver es que la gran mayoría de carne que ahora mismo estamos generando en España se exporta. No es algo que necesitemos nosotros para consumo. Entonces eso lo que tendría es un impacto en la economía, pero no en la seguridad alimentaria. Lo que proponían al final es que la economía va a tener que adaptarse porque si bien va a ser difícil ahora al principio, se van a crear nuevos puestos de trabajo, se van a mejorar otros puestos de trabajo y lo que queremos es que esto sea algo que dure. Que no solamente nos permita vivir ahora justo en el momento, sino que a futuro, pues genera un futuro mejor. Valga la redundancia. Y esto sería más o menos toda la ley. Yo tengo todavía un par de dudas que me surgieron conforme la estaba leyendo que igual estaban contestadas en la ley y es que a mí no me las resolvió, no las supe entender. O es que son dudas que a lo mejor a vosotros también nos surgen. Lo primero es lo de la restauración ecológica, la restauración de la naturaleza. A mí me gustaría saber a qué momento dado quieren restaurar la naturaleza. Porque es una conversación que aparece mucho entre los científicos conservacionistas y demás. Que cuando tú intentas arreglar o conservar un ecosistema, ¿a qué momento te retrotraes para considerar que ese ecosistema estaba sano? A 50 años, 100 años, 200 años... Porque en Europa el ser humano lleva tanto, tanto tiempo afectando a la naturaleza y además esta misma se va adaptando a nosotros que es muy difícil encontrar el punto de naturaleza virgen, por así decirlo, porque en Europa prácticamente no hay. Por no decir que no hay. Y este es un punto al que yo siempre vuelvo cuando veo algo que es de recuperación de la naturaleza o conservación de la naturaleza, que son todos los movimientos de renaturalización y de intentar ver qué momento queremos recuperar como óptimo de ese ecosistema. Además, para mí, lo del tema de impacto económico no terminó de quedar muy claro. Supongamos que sucede tal como ya se proponen, que se dañan los empleos, pero se generan otros que son mucho mejores y que en neto es positivo. Pero me gustaría ver algo concreto para la transición de esos empleos, para que la gente que ve su modo de vida afectado pueda cambiar al otro modo de vida o tenga algún tipo de salida, que no simplemente se queden colgados. Y por último, lo que me preocupa es que esta ley, si bien en Europa tenga un efecto positivo, lo que conlleve es también una externalización de los impactos. Es decir, que haya cosas que en Europa no se puedan hacer porque van a dañar los ecosistemas, porque se consideran negativos y tal. Pero en terceros países sí que se pueden hacer y acabemos importando esos productos que nosotros no podemos hacer de terceros países. Yo creo que si en Europa se piden una serie de condiciones para poder producir, todo aquello que se importe debería también cumplir esas condiciones, si no sería un poquito injusto para nosotros mismos. Y lo de externalizar los impactos no es algo que solamente suceda con cosas que importamos, que compramos, sino también se ve en exportación pues de residuos o en compra-venta de CO2 y demás. Me gustaría ver que todo eso pues a los países con los que se tiene algún tipo de negocio se les piden las mismas cosas que se nos piden dentro de la Unión Europea. Y esto sería todo por hoy. Espero que la ley haya quedado pues más o menos clara y que se vea pues lo que dice porque la verdad es que es un tocho. Me dejáis en comentarios lo que os parece si creéis que es una buena ley, que es una mala ley, que tiene sus fallos, que no sabremos realmente lo que es hasta que España no ponga el plan concreto de cómo la va a poner en marcha. Dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo y a seguir si queréis ver más cosas como estas o queréis verme peleándome con el huerto que por cierto estaban dando granizo para dentro de nada de una hora o así así que espero que no me fastidie los cuatro tomates que me quedan porque ya es hora de renovar cultivos y ponerlo de otoño. Pero como veis se ha puesto súper oscuro mientras estaba grabando el vídeo y espero que la luz del foco que se refleja en mi gafa no se haya distraído demasiado. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos veremos en el próximo. ¡Gracias!